Situado en frente del Parque Selva Alegre, este acogedor hotel ofrece diversas oportunidades para practicar senderismo, footing y montar en bicicleta. También cuenta con conexión inalámbrica a internet gratis en las zonas públicas y ofrece un servicio de recogida en el aeropuerto. Las modernas habitaciones de la Fuente Arequipeña disponen de baño privado con artículos de tocador y televisión por cable. Podrá disfrutar de la cocina tradicional e internacional en el restaurante. También podrá relajarse en la cafetería al aire libre. A 5 minutos de la Fuente está el Centro de Arequipa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y repleto de cafeterías y tiendas. El personal puede ayudarle a organizar excursiones al Centro Histórico y al cercano volcán El Misti. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com